Muchas gracias por estar aquí, yo deseo la bienvenida en nombre de la familia de Carlos de Silva, mi nombre a la serie, mi nombre a Rubén y también en nombre de la Asociación Cultural del Estanquillo. Cada año que hacen este homenaje pues nos sentimos nosotros como familia muy satisfechos, muy contentos de que se siga difundiendo la obra de Carlos, que sigan visitando este museo y bueno pues que les deseo que pasen una muy buena velada todo el día y que las lecturas pues sean pues sobre todo para conocer un poquito más del pensamiento y de la cultura de Carlos. Gracias. La religión del éxito, en todas partes esa religión tan propia de nuestra época, hablando de los años 70, que afecta por igual a quienes todo lo importan de las metrópoles, la falluca de las sensaciones. Y a quienes ya no la hicieron, ¿quién les manda haber nacido a dos o veinte mil kilómetros de distancia del hogar conveniente? Bienvenidos a la religión del éxito, un culto con santos, devociones, liturgias y herejías. Aquí se veneran la superación y el empeño individual. Nada tan estético como ascender en autoesport por las rampas de la gran carrera de la existencia, absorbiendo las etapas como pausas que refrescan. La juventud, la madurez, la cirugía plástica. Y el dinero nos salvará de la tercera edad. En el gato sobre el tejado caliente de Tennessee Williams, Maggie declara, sin dinero tú puedes ser joven, pero no puedes ser viejo. La soldadera suma de órdenes, busca agua, prepara la lumbre, fornica el aire libre, ve pariendo entre breñas. Así, ejemplifique con su servidumbre la tiranía masculina. También es la irrupción de la mujer campesina en la historia, la fecundación del país a cargo de legiones cuya disponibilidad es un sinónimo de conducta nacional. A pesar de lo que podría verse con su mutismo, las soldaderas contribuyen poderosamente a la foca del nuevo lenguaje. Un testimonio de primer orden, el personaje de la pintada en los de abajo. La pintada ya practica el desenfado, posee movilidad, afirma con ambaguez el amor a su hombre. Es, a su modo y durante el instante de los combates, una mujer en posesión de sí y el resto del tiempo se manifiesta como un ser desinhibido. Expulsado de Harvard, el doctor Timothy Leary predica la excelencia del ácido lisérgico y halla la fórmula, drop out, tune in, turn on, salte del juego, ponte en onda, préndete. 1966-1967. En lugares como el barrio de Haight Ashbury en San Francisco, Greenwich Village o Trafalgar Square, los hippies aprovechan las lecciones de los bitnicks, niegan su calidad de hijos de la opulencia, manejan la droga con lentitud eucarística y duran el tiempo preciso para agregarle un término escandalizador y tranquilizante al idioma del moralismo. Son la luz de alarma para la American Way of Life. Arnold Toynbee. El proletariado freudiano que predica el retorno a la naturaleza, la vida en comunas, la inmersión en el misticismo oriental, el reencuentro con un dios sin iglesias, el riesgo de indagar a la vez en la conciencia y en el inconsciente, el descubrimiento y la negación del yo, el narcisismo sensorial. Sin metas reconocidas, el proyecto utópico de los hippies va sumando santones, profetas y causas urgentes. Dos corrientes se mezclan, la admiración por el rock y la necesidad de escucharlo bajo la influencia de la droga. Consumir marihuana, peyote, hongos, ácido, hashish, se interpreta como el ventajoso acceso a otras realidades que, sin institucionalizarse, combinen autenticidad, mística y creencia en la libertad sexual, la no violencia, el poder de las flores y del amor. Letreros en la carpa México, Isela Vega el desnudo, como usted lo quiera ver, con el permiso de su esposa, vean, no apta para gente sin criterio. El cine mexicano es el más visto de América Latina, si fuera México su costumbrismo se vuelve exotismo divertido y sus arquetipos y estereotipos fascinan, pero sin convertirse en modos de vida. En México y en Centroamérica la identificación es desbordada. ¿Qué macho no perfecciona su busquedad, merced a las lecciones de Pedro Armendariz o a la postura del hacendado de Jorge Negrete? ¿Qué profesional no desea incorporar a su voz las certezas educadas y seductoras de Arturo Córdoba? ¿Qué gracioso de barrio nos extravía en algún momento en el lenguaje queriendo renacer cantinflistamente? ¿Cuántas solteras o cuántos solteros ideales o reales no se enamoran hasta la angustia y la secación de una persona fírmica? ¿Qué mujer agraciada no anhela disponer del maquillaje, el modista, el penador, de Dolores del Río o María Pelix? Misoginia y misantropía siempre andan de la greña y pelean. Lo irrefutable son las consecuencias. Sobre las calles se acumulan muebles, marcos de puertas y ventanas, vidrios, papeles, incontables objetos. Se levantan las planchas de concreto en las banquetas, el pavimento se hunde o se agreda. Al caer los edificios, el polvo se convierte en un vero obscuro sobre una sola muy vasta. Se multiplican los incendios y las cubas de gas y de agua. Pronto, el sonido dominante es el de las patrullas de la Cruz Roja, del IMSS, del ISTE, de los bomberos de la policía. Cientos de miles resumen con la aflicción, tradiciones milenias. Dios mío, así lo quiso Dios. Le dio la espalda a sus hijos. Ya estaba escrito en la Biblia. La gente huye de sus viviendas, se lanza inútilmente a los teléfonos, peregrinen en busca de sus familiares, se aglomeran en las puertas de los hospitales, oyen y suplican que brotan en las nuevas prisiones del cemento. Previenen un tanto, también va a controlar el uso de los elevadores. A la tragedia la sigue y la profundiza el desmorado de los servicios citadinos. No hay agua en una tercera parte de la ciudad y falta la luz en casi toda la zona metropolitana. La mayoría de su padre Matisse, fumando y bebiendo mis granaversos.